Cecilia Galeano impactó a sus admiradores tras compartir una sexy instantánea en la que luce un atrevido bikini mientras disfruta de un día en la playa, pues no solo demostró que luce espectacular, sino también superó la candente retaguardia de Janet García. Gracias a sus famosas curvas y a su indiscutible belleza, Janet García es una de las estrellas más populares de la televisión mexicana y redes sociales, donde comparte imágenes y vídeos en los que presume sus atributos. Con más de 9,1 millones de seguidores en Instagram, es indudable que la chica del clima de hoy goza de la preferencia del público, sin embargo, recientemente la hermosa Cecilia Galeano destronó a sus espectaculares curvas con una candente pose. A sus 37 años, Cecilia Galeano es una de las mujeres más hermosas de la pantalla chica, pues no solo conquistó a la audiencia con su espectacular figura, sino también se ha distinguidos por su talento, carisma y presencia escénica. Con más de 2,1 millones de seguidores, la ex esposa de Sebastián Rulli está lejos de superar la popularidad de Janet García, pero recientemente demostró el poder que tiene en sus magníficas curvas para seducir a quien la mire. La noche de este miércoles, Cecilia Galeano compartió con sus fans una imagen en blanco y negro en la que luce un diminuto bikini mientras se encuentra sumergida en el mar, sin embargo, lo que más impactó a los internautas fue que presumió su espectacular trasero con una pose muy sugerente. En la descripción de la foto, la presentadora argentina compartió el siguiente mensaje. Para descubrir cómo se nada en el mar hay que salir de la pecera. En cuestión de horas la imagen alcanzó más de 18.000 mi gusta y aunque es poco. Considerando que Janet García recibe una cifra impresionante de likes en cada post, Cecilia Galeano recibió solo halagos para sus trabajadas curvas, mientras que la chica del clima muchas veces es acusada de haberse sometido a cirugías estéticas para tener un trasero impresionante. ¿Y tú, a cuál prefieres? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba ceci barra baja galiano, arroba y a mi Anet García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!